A ver, estuvimos observando las imágenes el día de ayer de lo que es la escuela laboral que va a ser entregada para la UAS. Se está deteriorando, usted prometió que eso iba a ser para la UAS. Yo lo que estoy es viabilizando que la UAS tenga un campus universitario digno. De manera irracional, hay algunos veganos que me han entrado de mano a mí, acusándome, culpándome, como si yo tuviera responsabilidad de dotarle un campus universitario a la UAS. La misión de un senador no es esa. Ahora yo, en base a mi sensibilidad social y humana, me he identificado con la problemática, he hablado con el presidente y con el ministro de la UAS a los fines de que se le proporcione a la UAS La Vega un lugar digno de una universidad en la cuna del profesor Juan Bos. ¿Ese lugar ya no será propicio? ¿Qué piensa Euclid? Yo lo que quiero es que se ubique en un lugar digno. Yo no sé si ahí o en la avenida arriba que hay una escuela, que estamos detrás de ella o donde sea, pero lo que queremos es que ese problema se resuelva y yo lo que busco es eso. No busco ningún interés pecuniario, no busco favorecerme en nada, porque el pueblo sabe que yo lo que hago es servir a La Vega sin condiciones. Hugo Rodríguez señala en múltiples ocasiones que detrás de eso está usted orquestando ese tipo de construcciones. ¿Pero y para qué? Yo no tengo nada de interés, simplemente que la UAS necesita un local. Ahora, Hugo lo que tiene es un problema personal conmigo, porque Hugo estaba nombrado en el gobierno, en la autoridad portuaria, se fue a pirar a Barranca como síndico por el PRM de Barranca, puso valla, esa valla se la llevaron directamente a Mayonez Costos, que era el director de la autoridad portuaria, lo cancelaron porque él estaba haciéndole campaña, estaba pirando a síndico del PRM. Entonces, si tú estás pirando a síndico del PRM, tú no puedes ser funcionario público del partido de gobierno. Entonces, él quería que yo le mantuviera ese puesto, porque yo fui quien ayudé a conseguírselo. Y entonces, se ha empecinado de una manera irracional en contra de mi persona, cosa que yo, nada, no voy a tampoco establecer una polémica contra él, simplemente debo de expresar la verdad. Él ha hecho acusaciones infundadas, totalmente infundadas. A mí todo el mundo me lo conoce, en La Vega, lo conoce a él, y el tiempo siempre le da la razón a que la tiene. ¿Tiene algo que usted en contra del señor Hugo? En absoluto nada. Yo lo que he sido es un hombre que lo ha apoyado siempre a él. Dejé de apoyarlo porque mi candidato a síndico en Barranca era del PLD, y él estaba pirando por el PRM. Incluso yo le dije a él, si tú logras que Peñaguaba, porque él era del BIS, que tiene una alianza con el PLD, si a través de Peñaguaba se negocia esa oposición, yo te apoyo, que tú busques esa oposición a través del bloque progresista, con el BIS proponiéndote dentro de la alianza como candidato. No lo hizo, se fue por su PRM, porque parece que los sentimientos pudieron más que la realidad política. Y entonces, ya que ha ido a él con una actitud personal, que lejos de hacerme daño a mí, se hace daño a él. Para terminar de mi parte, si usted, como anteriormente era amigo de Hugo, que lo estaba observando a través de nuestras cámaras, ¿qué usted le dice? Es que yo no soy amigo de él. Yo no soy amigo de Hugo. Él sí, usted cree que él... Bueno, yo tampoco, yo no sé que él está actuando de una manera irracional contra mí. Porque dime tú, ¿qué tengo yo que ver con buscarle un local? ¿En qué me voy a beneficiar yo? Estamos, oye, y le voy a decir a ustedes una situación. Nosotros, nosotros buscamos la manera de que la escuela de arte que está construyendo educación en la avenida Arriba, se le proporcionara a la UAS y todavía estamos en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que el ministro de Educación se opone, el ministro de Educación se opone, incluso si hay un dispuesto contra mí, porque él dice que eso es cosa mía. Porque yo he dicho que la UAS en la avenida Arriba le sale más económico al gobierno, porque hay que terminar la construcción e implementar la butaca que hay. Y ahí es un local excelente para la UAS porque es fácil acceso y cómodo. Y la inversión del gobierno es mínima. Esa es mi posición final, ¿entiendes? ¿Y qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy contratista, no soy contratista de ninguna de las dos. ¿Seguirá Uclide trabajando a favor de una UAS en la vega? Si el pueblo y algunos estudiantes también me apoyan, porque también hay estudiantes mezquinos. ¿Cómo así, Uclide, que son mezquinos? Saben que yo estoy gestionándole una salida al problema y lo que hacen es que van a atacarme a los medios de comunicación sin ningún tipo de justificación. Porque reitero, un senador no tiene obligación de buscarle un campo a la UAS. Yo lo estoy haciendo porque tengo sensibilidad humana y social. Y esos jóvenes, pobres de casos de recursos económicos, los barrios, no pueden pagar a Ucatesi. Y ellos tienen el derecho de tener una projeción como la tuve yo. Y yo lucho para que ellos tengan un campo universitario. Pero acusarme a mí de diablura y de actitudes malsanas, eso es una aberración. Eso es una posición mezquina. Y yo no, bajo ninguna circunstancia, voy a permitir eso. Yo seguiré luchando para que la UAS tenga un campo digno y lo tendrá.